La escuela Century High School de Santana hoy vive en un lunes de gran pena por la muerte de dos jóvenes en un accidente ocurrido el viernes pasado en la ciudad de Tustin. Los fallecidos son Jason Anguiano, de 17 años de edad, de Santana, quien murió el domingo en el hospital, y Pedro Fuentes, también de 17 años, quien murió en la escena del choque. Tanto autoridades como compañeros de los fallecidos están muy dolidos. Ambos eran muy amables y tenían muchos amigos, entonces estamos aquí todos unidos, aquí con los estudiantes, para apoyarlos, más bien puro apoyo para ellos. No sé cómo reaccionar, sí estoy triste porque tuve la oportunidad de conocerlos, y también es como, esto es nuestro último año, no piensas que vas a perder a alguien. En la mesa donde ellos se sentaban, tenemos, vamos a poner las flores y monitos y todo, para que ellos sepan que estamos con ellos y representando que los amamos. Hay otras tres víctimas de este terrible accidente que resultaron heridas, son tres mujeres de entre 17 y 20 años de edad, el vehículo diseñado para transportar cinco personas llevaba siete.